¿Cómo amanecieron pequeñitos? ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Me da mucho gusto. Mire, nosotros venimos de Kompampa. Yo soy la maestra Silvia y eres el licenciado Ángel Colona. ¿A qué se necesita Kompampa? El agua del río Bravo, la limpia, te quita todos los microbios, te quita todas las banderas. El agua del río Bravo, la limpia, te quita todos los microbios, te quita todos los microbios, te quita todas las banderas. El agua del río Bravo, la limpia, te quita todas las banderas.